Mi confidente, mi aliado y mi amigo, puente de conexión hacia el espíritu infinito en mis insabores ocultos, las letras de mi ser callado, de calma, alegría y dolor entre tu cuerpo está, por tus líneas corre la sangre dentro de mi corazón, aliento de vida y entre tus hojas la historia que en mí quedó marcada. Solo porque tu situación no parece estar procesando por ahora no significa que necesites cambiar nada. Sigue brillando, sigue corriendo, sigue esperando, sigue viviendo, sigue siendo exactamente como ya eres, una mujer completa. Una líder es alguien con la visión, la pasión y el convencimiento de que un sueño puede conseguirse y además es la persona que inspira y contagia la fuerza y la energía para conseguirlo. Nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar, porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar. Libro mío, libro amor, libro esperanza, libro pasión, libro aventura, libro suspense. No concibo el día sin tenerte entre mis manos. Tú, que te has pasado la vida llevando la verdad a la ilusión y la realidad a la fantasía, pasando de la condición de estar despierto a estar dormido y ahora, en estos días, te has sumergido en un bendito sueño más profundo, si supieras que lo tienes todo, que camino a tu lado por la senda que has escogido, entonces te sería imposible experimentar el miedo. La magia está dentro de ti mismo, por si no puedes creer en ti mismo, creer en la magia que llevas dentro, entonces encuéntrala en este día. No vendes lo que quieres, vendes lo que quieres. Vida de repente, marcando cadencia, que nace caliente al primer latido de olor a existencia, vida que respira y se agarra al vientre, titila y se enciende, que regala el tiempo, la luz y la esencia milagrosamente. El instante se ha convertido en el amante perfecto, ser y amar tratan de ser la misma cosa. Una indigente leía bajo la tenue luz de una zarola, sus manos ajadas sujetaban un libro y a sus pies un cartel. Lo perdí todo por lo aprendido. Los besos, las penas y el corazón se conquistan, con días, tierras, risas, lágrimas y la muerte misma. Todo es perfecto en el tiempo, el éxito no está en el llegar ni en el hallazgo, es la resistencia a separarse de donde viniste, desnudo, sagrado, temblando en el mundo. El alma ciega se resiste al adiós definitivo. No basta con soñar, hay que creerse capaz y merecedora de lo que quieres recibir, comprometerse al ciento por ciento y emprender todas las acciones que sean necesarias para conseguirlo. Él creyó que yo era su marioneta. Pensó que podía manipularme y aprovecharse de mí para siempre. Nunca imaginó que yo iba a conservar mi identidad y mi integridad. Por eso pude escapar. Hoy me siento libre. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Solo quiero seguirte bajando, viviendo entre la casa, las compras, los bancos y los pedidos, aprendiendo de todo lo que veo cada segundo del día. No voy a renunciar a mi sueño, ni a todo el tiempo y trabajo invertido. Y me da igual que piensen que estoy loca. Así me crezco, porque soy una mujer emprendedora. Prejuicios de miradas huecas. Hay imbéciles que tienen nombre y apellido. Señor, dame paciencia y un bidón de gasolina. Siento el prejuicio intenso de miradas huecas. Lo he sentido de siempre, por ser diferente, por ser igual, por ser. Y también he sentido siempre una conexión increíble con las personas, con amor, química, empatía, curiosidad, humor, magia. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el mal y el bien sean perdurables. Y de aquí se sigue a que, habiendo durado mucho el mal, el bien está por llegar. Me doy permiso para sentir mi pena, mi llanto, mi tristeza, dolor o soledad. Me doy permiso para escuchar el miedo, la incertidumbre, la angustia de no saber. Me doy permiso para notar esa irritabilidad, esa hipersensibilidad. Y también me permito mi enfado, la ira, la desgarradora impotencia. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, encerrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños. En cierto sentido, nos conectamos con la vibración y la energía de los seres con los que tenemos más contacto y cercanía. Sé consciente de que las frecuencias con las que tú te relacionas a diario condicionan, en cierto sentido, las decisiones y acciones que tomas en tu vida. Déjala ser feliz y a ti también te hará grande. No rivalices con ella, déjala ser feliz. Si ella contigo comparte, déjala ser feliz. Déjala ser feliz, ofrécele una mano amiga y a lo más alto logrará llevarte. Debemos saber que el ser más importante para cada uno es uno mismo y que para poder aportar a los demás primero tiene que aprender a darse su sitio. Es un libro de Beatriz Lacona. No hay que ser bueno al que ser feliz. Sigue adelante, siempre adelante. Un beso a todas. Había una vez un niño que todos los días le decía a su madre, mamá, ayer soñé que volaba. Otra vez, hijo mío. Sí, es una sensación maravillosa. ¿Tú nunca lo has soñado? No, hijo, no. Venga, vamos a dormir que es tarde. Mamá, ¿vas a jugar mañana conmigo? Ya veremos, cariño, que tengo mucho trabajo. Y así pasaban los días y las semanas y los meses y la mamá nunca podía jugar. Y el niño todos los días le pedía, mamá, ¿jugarás conmigo hoy? No puedo, mucho trabajo, vete a dormir. Hasta que un día le dijo, mamá, te prometo que esta noche saldrás a volar conmigo. Vale, venga, ¿qué imaginación tienes? Vete a la cama. El niño se durmió abrazando con fuerza el deseo en su pecho de volar con su madre toda la noche y jugar juntos. La madre, sin embargo, tardó un poquito más en dormir. Sus días eran más largos, sus noches más cortas. Todavía tenía que hacer informes de la oficina, dar de comer al gato, recoger la cocina, planchar, lavar y todavía mirarse algunos últimos mails antes de ir a dormir. Cuando llegó al sueño, todavía tenía el móvil en la oreja, la plancha en la mano, la regadera en la otra y la cara de velocidad todavía puesta y algo le tocó arriba. Era su hijo que le decía, ven mamá, vuela conmigo, no sé hacerlo, yo te enseñaré. Y soltó el peso que tenía en sus manos y voló con su hijo. Probaron todos los estilos de vuelo, volaron toda la noche y entonces ella recordó que eso ya lo había vivido una vez, hace muchos años, solo que lo había olvidado. Al despertarse, todavía tenía la sonrisa puesta. Qué bonito sueño. Pero al retirar la sábana encontró restos de nubes entre sus dedos. Fue rápido a la cama de su niño que aún dormía, también con la sonrisa puesta. Le arropó y le dio un beso. No quería despertarle aún. Le dejaría dormir todavía un ratito más para poder jugar con él al día siguiente, la tarde, la vida entera. ¡Gracias!